Gracias a Dios, al Consejo Escolar, a Rosana Cavalieri que nos convocó y a semejante e importante evento, porque vos lo viste con qué lucidez se ha manejado esta juventud, que me satisface y me dice a las claras que hay un mañana pensante. Prácticamente ya cumplimos 25 años haciendo esto, ya me jubilo. Lo cierto es que se trató en el recinto el tema del trabajo foráneo. Nosotros entendemos desde un principio con la gente de la asociación hotelera entendíamos que había que tomar gente local para que se cree un circuito económico y que de esa manera pudiésemos abrir los fines de semana largo, semana santa. Hoy en día, Mar de Ajó, la costa atlántica, a través de formación profesional con estos cursos oficiales, que son muy importantes, de la Dirección General de Escuela hoy podemos decir que vamos teniendo gente capacitada. Así que sí, como nadie nace médico ni nadie nace abogado, tampoco nadie nace mozo, camarera o cocinero. Se hacen. Entonces nosotros nos propusimos, en aquel entonces estaba Negrita, Lola Caprari, había un montón, dijimos vamos a crear una escuela de turismo, gastronomía y hotelería. Bueno, a través de formación profesional, la Dirección de Escuela nos permitió ese crecimiento en el año 1991. Y hoy por hoy se puede decir que hay más de 600 egresados. En este momento tenemos 35 cursos, de los cuales algunos son cuatrimestrales y otros son anuales. Y además la importancia de la educación en oficios. En oficios y crear en un microcircuito. Porque llega la temporada, termina la temporada y se fueron todos los que vienen a trabajar de otro lado y no queda un peso. La mitad se la lleva al supermercado, la mitad se la lleva al otro. ¿Y cómo? Estamos en mar si no hay un peso en el pueblo. En cambio, ese chico egresado cumple en realidad su sueño. O se compró la motito, o se compró el terreno, o se compró directamente un plasma, o se compra un alquiler para poder estudiar a Mar del Plata. O sea, si tiene una disposición de dinero. Que eso es importante. Creamos la autosatisfacción, como le llamamos nosotros, ¿viste?